Merhaba, hello, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Fiorella y soy costarricense pero vivo en Turquía y para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal, Kelicha, que le dieron click, que están aquí yo comparto mi vida aquí en Turquía, cultura, comida, vida diaria, también si me quieren seguir en mi Instagram es Fiorebella, ExploreTR, por aquí se los dejo y bueno, hoy quiero compartirles un vídeo que los que vienen a Estambul o a Turquía me han preguntado mucho, ¿cómo, cómo, cómo, cómo utilizo el transporte en Turquía? porque aquí, el transporte público, ¿no? porque aquí, o sea, hay una cantidad exagerada, yo no les puedo explicar de transporte público que uno puede utilizar, o sea, entre más grande la ciudad, más opciones hay y entonces, quiero contarles, bueno, por lo menos en Estambul, cuál es la situación y también en Izmir porque hay diferentes tipos de transporte, cómo utilizarlos, dónde comprar la tarjeta, todo bueno, primero lo primero, llego al aeropuerto de Estambul, ¿qué hago? no se preocupen, tranquilos, tranquilas, ustedes salen, cruzan la callecita y preguntan por el bus Havaist o Havas, alguno de esos dos, dependiendo de dónde, de dónde venga pero estos buses son súper buena opción porque te llevan de los aeropuertos a lugares específicos en el lado asiático o el lado europeo por ejemplo, si usted viene del Sahih Egochen, el aeropuerto tomas el Havaist o el Havas y te puedes llevar a Kadiköy o también está Taksim, que es el lado europeo y ahí tienen varios, creo que son tres lugares igualmente, del aeropuerto de Estambul a esos otros tres lugares e incluso del aeropuerto de Estambul al Sahih Egochen también está la opción y esto es importante, eso se paga al cash entonces, si usted no tiene liras turcas, es importante que en el aeropuerto cambie aunque sea poquito, para pagar en cash porque vale como alrededor, creo que de 25 a 40, 50 liras por ahí debe andar, siempre digamos, puede que está subiendo por la inflación aquí en Turquía que todo cambia, pero bueno, esos buses es como lo ideal cuando usted se quiera transportar ya sea al lado asiático o al lado europeo, son una excelente opción generalmente estos buses salen cada hora ahora les puedo dejar como el link ahí porque en internet los pueden encontrar de verdad, es lo más fácil que hay en internet pongan el Havaist y ahí les salen las opciones de a qué hora sale y de dónde sale todas las personas, digamos, los turcos, si usted, aunque no sepan turco, nada, en Havaist ¿dónde? y entonces ya ahí le ayudan porque aquí la gente es súper amable y no se pierden, no hay pérdida de nada salen cada hora, busque el horario y bueno, y si se le fue, pues usted tiene que esperar eso un poquito pero vale la pena entonces, esa es opción número uno bueno, cogió la Havaist, ya llegó al hotel, dejó las maletas y ahora, ¿cómo utilizo los buses, el tren vía, el metro y todo lo que hay? están estas tarjeticas que se las voy a mostrar dependiendo de la ciudad, todas las ciudades tienen estas tarjetas esta es una, bueno, de hecho esta es antigua de Estambul ahora las nuevas son más bonitas, en rojo en realidad esta es la que me gusta a mí, pero no importa esta está, esta es de Estambul esta es la de Izmir vean la que bonita esta, ¿dónde la encontré? ah, mira, esta es la de Coña de Coña también entonces, todos los lugares, todas las ciudades en los que usted va la mayoría tiene este tipo de tarjetas ahora, ¿cómo consigo estas tarjetas? esa es la pregunta no se me preocupe, igual, en el centro de la ciudad o incluso en las paradas de buses, dependiendo donde esté usted va a ver unas maquinitas generalmente son como color amarillo y ahí usted va, pone inglés, español o el idioma que hables español y te dan la opción de comprar creo que la última vez esta tarjeta estaba en 25 liras o sea, la tarjeta en sí cuesta 25 liras más el viaje que le tiene que poner entonces, por ejemplo, si cuesta 25 liras yo pondría 100 liras porque cada viaje cuesta diferente 7 liras, de 8, o haces 15 dependiendo donde vayas entonces, esta tarjetita usted la pasa así, clic y le abre las puertas a una nueva dimensión y ahora sí una vez que le pusieron plata a esta carajada ahora les quiero contar el montón de tipos de transporte que pueden utilizar empecemos por los buses los buses, lo menos complicadito, ¿ok? los buses tienen rutas definidas números y bueno, usted dice, ¿cómo utiliza un bus? hay aplicaciones por ejemplo, si usted va a Google en Google, usted dice, quiero ir al Sultanahmet entonces, ahí le dicen en la opción, ¿cómo ir? le dice, tome el metro de esta estación a esta estación se baja después toma el tranvía, etc. entonces, siempre en Google le va a dar las opciones ahora, si usted quiere saber cuál es la ruta de un bus específico hay una aplicación que se llama Trafi y es esta aplicación bueno, yo la utilizo aquí es esta, Trafi esta aplicación tiene todas las opciones de transporte ¿verdad? entonces, hay de ferry buses metrobuses metro y entonces, usted escoge la opción de cuál es el transporte que usted desea utilizar y pone, por ejemplo aquí los buses entonces, aquí están los números de los buses entonces, dice, bueno este bus entonces, en el mapa le muestra ya lo completo que es esto le muestra la ruta del bus y las paradas de los buses y entonces, ahí usted puede ver el nombre de las paradas y el mapa entonces, la verdad es que es una una aplicación súper completa ahora, esta aplicación creo que nada más abarca cuatro ciudades que son las principales es Estambul Izmir, Ancara y Ursa pero también hay otras aplicaciones en las que usted puede buscar esto o sea, esta no es la única pero esta es la que yo uso porque es la que me gusta más usar vamos con el metro el metro es una red ¿una red qué? ferroviaria de tránsito rápido y el metro generalmente es subterráneo a veces sale como en la superficie pero generalmente es subterráneo porque esa carajada va rápido va rápido va rápido y el metro pasa, digamos conecta tiene ahí nueve líneas si no me equivoco en Estambul que conecta toda la ciudad entonces hay veces que para ir de un lugar a otro lugar usted tiene que cambiar líneas porque no todas las líneas o sea, todas las líneas no todas se intersectan pero hay líneas que usted puede cambiar para coger la otra línea dependiendo para donde vaya entonces es un mapa se lo voy a poner aquí es un mapa que usted lo ve y usted dice me perdí pero si usted pone atención y ve donde usted tiene que bajar y todo la verdad es que es fácil leerlo lo que tal vez es difícil es las direcciones si viene o si voy que más de uno se ha perdido yo me he perdido a veces me monto del otro lado y que tenía que montarme para la otra dirección y eso es lo que es medio complicado para qué dirección me monto pero si usted pregunta o si usted tiene su mapita ahí y usted sabe para dónde va entonces ahí le dice igual en Google también le dice coja el metro en dirección hacia tal y se baja en tal entonces es fácil ahora el metro como es rápido generalmente pasa cada dos a cinco minutos más o menos y llega creo que funciona hasta la medianoche tal vez en verano creo que lo extiende un poquito más pero después de la medianoche pues no es tan seguido y no es tan frecuente y generalmente todos los medios de transporte llegan como hasta la medianoche para que sepan y no se queden por ahí botados en la calle ahora esto de aquí es donde se pone complicado está el metrobús ni metro ni bus es un metrobús ok este es otro tipo de transporte que son 50 kilómetros y es una línea especial que parte a la mitad en la autopista de 100 y esto o sea es como una es una línea específicamente para estos buses para que vayan más rápido y que conecta el lado europeo y también el asiático igual yo cuando voy a Estambul casi no utilizo el metrobús porque es como tal vez para ir a diferentes zonas más alejadas de las turísticas y en realidad uno puede llegar utilizando medios otros tipos de transporte pero para que sepan está el metrobús siguiente es el tranvía o el tranvay como le dicen aquí en Turquía y estos son medios de transporte más pequeñitos más pequeñitos y más como locales estos generalmente van como una ruta bueno dependiendo por ejemplo en el lado asiático hay un tranvía que va por toda moda que es como un círculo ¿verdad? entonces tiene varias paradas pero es como más localito más localito en Izmir también hay un tranvay y entonces son como rutas definidas pero son más pequeñas más cortas y el tranvía es un medio de transporte más lento va así como medio de espacio pero también es una buena opción si usted quiere ir a un lugar a otro ahí en Estambul hay un funicular de hecho mira ese es otro medio de transporte no es un tranvía es un funicular que porque hay una parte en Estambul que es así como una cuesta ¿verdad? que caminar hasta allá la gente no se imagina y se embarca en esa caminada cuesta arriba y hay un funicular específico en el área de Taksim creo que es que ese funicular te lleva desde la base hasta arriba y en 5 minutos ¿verdad? entonces también la gente lo utiliza muchísimo está el funicular y el tranvía que son como medios de transporte más lentos y más locales el siguiente es el Mar Maray el Mar Maray es uno de mis favoritos porque lo chica de esto bueno es una línea ferroviaria igual de casi 76 kilómetros igual que conecta el lado europeo al lado asiático pero más extenso como más lejano por así decirlo y este lo que lo hace como especial es que este tren ¿verdad? o medio de transporte pasa por debajo del Bósforos entonces usted literalmente cuando va cuando se sumerge se sumerge debajo del agua yo me pregunto ¿cómo en el mundo hacen ese tipo de cosas? que impresionante la tecnología pero bueno el Mar Maray es el que la gente más utiliza cuando viene a Estambul porque es muy conveniente las paradas que hay que tiene las distancias así que si se monta en el Mar Maray sepa que está pasando por debajo del agua el ferry el ferry es uno de mis favoritos también porque uno la pasa bien uno la pasa bien en los ferries bueno uno va a los los puertos porque hay puertos específicos en los que uno tiene que ir y hay puertos que que a uno los llevan por ejemplo del lado asiático al lado europeo también del lado europeo a las islas del lado asiático a las islas hay unas islas muy bonitas por si no sabían para que sepan que pueden visitar y son una belleza son como pueblitos encantados con estas casas antiguas y el arquitectónico y todo el asunto es muy bonito y bueno los horarios también son más son diferentes igual los puedes encontrar por internet o ahí cuando usted va al puerto usted dice bueno quiero ir de tal lado a tal lado y ahí le dicen los horarios y a que hora sale igual en los ferries venden té a veces venden comida entonces uno la pasa bien la pasa bien y cuando está haciendo el sol divino o sea son como esas películas que ustedes ven exacto ustedes se montan al ferry y uno se siente así porque son las banderas y que el sol y que el bósforo y que uno ve los puentes entonces ese es como uno de mis favoritos porque uno no tiene que gastar tanta plata porque hay de hecho hay tours los tours del bósforo también que usted se monta en un ferry privado y te llevan por el bósforo y también es muy bonito pero es más caro y si usted quiere una opción más económica pues se monta en el ferry que le cuesta 10 liras 7 liras no sé cuánto cuesta pero no más de eso y puede disfrutar de 25 a 30 minutos de montarse en el bote por el bósforo entonces el ferry también es muy buena opción bueno ahora ustedes dicen muchas gracias Fiorella por darme esa información de Estambul y de todos los transportes pero qué pasa si yo quiero ir a otra ciudad bueno si usted quiere ir a otra ciudad de Estambul o a otra ciudad tiene tres opciones para transportarse la primera son vuelos domésticos los vuelos domésticos aquí en Turquía la verdad es que son baratos son accesibles muchas veces son más baratos que tal vez dicen tren la otra opción es irse en tren que estos trenes son a larga distancia pero por ejemplo irse en tren a veces de una ciudad a otra son 12 horas 18 horas entonces si lo que lo que quiero ahorrar es tiempo lo mejor es que se vaya en avión bueno está el tren y también están los buses interurbanos que son los buses entre ciudades ahora para acoger a estos buses usted necesita ir a un lugar que se llama Otogar el Otogar es la palabra turca para estación de buses y estos el Otogar es donde vienen todos los buses de todas las ciudades y ahí vienen y de ahí salen entonces usted va al Otogar de nuevo hay un montón de compañías de verdad un montón de compañías que dicen bueno nosotros vamos para Capadocia para Ancara para East Mish entonces usted tiene de dónde escoger diferentes horarios diferentes precios los precios todas las compañías son parecidas entonces no no importa lo que me encanta de los buses aquí en Turquía ustedes saben que que aquí a uno le dan agüita le dan snacks paran cada tres horas para ir al baño bueno no cada dos horas tal vez para ir al baño o también hacen paradas para comer y los sillones para sentarse son súper cómodos entonces viajar en bus no es un terror no no la verdad es que viajar en bus es súper bonito aquí también porque ahí uno pasa por los lugares puede ver otras ciudades etcétera y este es el video de hoy amigos y amigas espero que les haya gustado y que esta información les sea útil si es que vienen a Turquía o un familiar o amigo vienen para acá mándenles el video para que ellos también se puedan ubicar un poquito más con los medios de transporte que los puedan utilizar y para eso está este canal también bueno nos vemos en la próxima no olviden suscribirse darle like y compartirlo con otros chao chau 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 ¡Suscríbete!